Estás comiendo, no te pares ahí. ¿Estás haciendo esto perfecto? Mira como lo veo la peste. ¿Cómo te ir es esto? Mira, mira, un poco. Estás con el strawberry. Estás con el sorpresidente. La bici no me gusta para decir, esta una una y otra. Cuando son tan bonitas, y esta una, y esta una... Estás con el robo. Y va a estar en cara a cara, y lo soltó. ¿Mira, ves? ¡Vamos! ¡Excuse me! ¡Oh! ¡Vamos! ¿Está bien? ¡Vamos! 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 ¡Oh, Dios! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!